La historia del joven Xiao Wang escandalizó al mundo en 2011. Ahora sufre las consecuencias de una decisión que todavía hoy resulta difícil de creer. Ansioso por tener un hipone, pero sin dinero para comprarlo, hace ocho años el joven chino Xiao Wang decidió vender uno de sus riñones. En ese momento tenía 17 años. Decidido a conseguir lo que quería como fuese, este estudiante de la provincia de Hunan, en el sur de China, contactó con una red ilegal de tráfico de órganos sin que su familia lo supiese. Le ofrecieron dólares por su riñón. Y él aceptó. Tras asegurarle que podía vivir con un solo riñón, se sometió a la operación, cuyas condiciones se desconocen. Con el dinero que consiguió se compró un hipone y un ipad. Pero el precio que pagó por ellos fue en realidad mucho más alto. En la clínica ilegal en la que lo operaron contrajo una infección que lo marcaría para siempre y que desembocó en una insuficiencia renal. El caso salió a la luz después de que la madre del chico le preguntara de dónde había sacado el dinero para comprarse el móvil y la tablet. Mamá, vendí un riñón, confesó finalmente el joven. La historia llegó a los medios locales. Tras denunciarlo, las autoridades chinas arrestaron a nueve personas, entre las que se encontraban los médicos que les trajeron el órgano y los miembros de una banda que traficaba con órganos humanos. Fueron condenados a entre tres y cinco años de prisión. La familia del chico recibió una indemnización de unos dólares. Actualmente Wang vive en la cama conectado a una máquina de diálisis y necesita asistencia a las 24 horas del día. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 3 de Noticias News Mundo